Bueno, continuamos esta noche de jueves, y os lo anunciaba yo al principio del programa, una semana para esa manifestación, gran manifestación que se anuncia, que va a recorrer las calles de la ciudad contra la unificación de las urgencias en el Hospital Divino Valles, y queríamos acercarnos de nuevo a miembros de esta plataforma que se ha constituido en contra de esta decisión de la Consejería de Sanidad. En este caso nos vamos hasta la zona sur para conocer sus impresiones, y lo vamos a hacer con Carlos y con Miguel Ángel. Carlos Amor y Miguel Ángel Martínez, muy buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Las últimas semanas hemos hablado con otros colectivos que también se integran dentro de este movimiento. Carlos, ¿cómo están las cosas ahora mismo en la zona sur? Porque además allí está radicada gran parte de la atención por lo que está sucediendo en el centro de San Agustín. Bueno, en principio preocupados, porque lógicamente, si tú tienes dos centros de urgencia y los pones en uno solo, lo que estás haciendo es agrupando a la gente, que eso es lo que quieren hacer haciendo uno solo en el Divino Valle, que encima es peor, porque está muy separado de lo que es el núcleo de población, está hacia el páramo de masa, como quien dice, y entonces lo que hacen es que la gente se tenga que desplazar muy lejos, algunos no tienen medios, y la urgencia, su nombre lo indica, requiere urgencia, y atender a una persona pronto puede evitar, primero, que se agrave y tenga que ir al hospital, todavía amontonando mucho más las urgencias en el hospital, y también puede ser que ya se llegue tarde. O sea, por lo tanto, las urgencias tienen que estar posiblemente lo más cerca posible de los ciudadanos. Y quiero decir que, por ejemplo, Valladolid, donde sí están los políticos, hay cuatro puntos de urgencia, que se llaman PAC, pero bueno, para que la gente lo entienda, puntos de urgencia. Hay cuatro. Y no hay cuatro veces la población de Burgos. Y aquí resulta que uno lo ponen bastante desviado, y encima cerca del hospital, del hospital general. Con lo cual la gente, la gente inteligente, irá directamente a donde le pueden solucionar más fácilmente eso, porque eso que están diciendo, de que si un rayos X, o que si un escáner o eso, vamos a ver, vamos a ver si no mentimos a la gente. Dicen que no hay médicos suficientes para hacerlo. Para tener rayos X hace falta que haya un radiólogo. O sea, si no podemos pagar a un médico, quitamos los servicios de urgencia porque dicen que no tenemos médicos, no podemos pagar a un médico, y metemos un radiólogo y un experto para los escáneres con la máquina suficiente. O el médico va a hacer de todo. O sea, es un engaño totalmente, porque si tú vas a, si se pusiera ahí arriba, y hay que requiere una radiografía, que a lo mejor es el 1% de los que van a urgencias, lógicamente allí no se la van a hacer, le van a mandar al hospital. O sea, lo mismo que pasa ahora en los centros de urgencia. Lo que sí debe hacer es que el centro de urgencia de Gamonal, temporalmente se coja un sitio de los centros de salud que hay hasta que se haga el centro del silo, que está en construcción, en lugar de estar parado, que lo terminen de una puñetera vez, y se ponga ahí un centro de urgencia para Gamonal, y el de San Agustín. Y si quieren poner el del Divino Valle, que nosotros creemos que estaría mucho mejor en la avenida del Cid, donde el edificio ese que es de la seguridad social, ahí estaría muchísimo mejor. Creemos que estaría ahí. Nosotros, mira, vamos, voy a dar una primicia. Nosotros vamos a proponer a la consejería, a la Junta de Castilla y León, vamos a proponer este... Vamos a dar la vuelta para que la gente lo vea bien. El triángulo de sanidad, exactamente. Mira, el triángulo de sanidad, que es un punto de urgencias en San Agustín, un punto de urgencias en Gamonal, en el silo, y un punto de urgencia aquí que podría ser... Mejor sería en la avenida del Cid. Es el triángulo sanitario que le llamamos. ¿Por qué? Porque coge prácticamente toda la ciudad y aparte de eso, lógicamente, aquí tenemos una serie de pueblos que también recurren aquí y lo mismo en todos los sitios. Es decir, podemos dar servicio, no solamente a la población que está aquí, sino aproximar los servicios a otras personas que están en los pueblos y carecen de este servicio. Por lo tanto, si en Valladolid hay cuatro y en León cuatro... No, en León dos. Perdona, en León hay cuatro porque hay dos en lo que es la población y dos en los pueblos próximos. Es decir, lo que es la zona de influencia son cuatro, que lo tengo yo aquí. No lo ha dado la junta que esté en León. Es decir, aquí tengo la relación de los sitios en los que está en León. Y realmente, aquí realmente en los pueblos alrededor, que yo sepa, no hay ningún servicio de urgencia, por lo cual tienen que venir aquí. Por lo tanto, lo que decimos es que nosotros necesitamos y no vamos a permitir en silencio y menos nos van a poner de rodillas cuando se defiende la salud. La salud se defiende. Vamos a... Porque, claro, ha cogido aquí Carlos Carrerillo y nos ha contado un poquito todo ese planteamiento. Pero, Miguel Ángel, yo creo que es bueno también analizar precisamente cómo están ahora las urgencias en San Agustín. Esta es la propuesta que se está defendiendo en estos momentos. Luego os voy a preguntar también qué sensaciones hay después de la última visita de la consejera y el anuncio que realizó. Pero si nos acercamos a San Agustín ahora mismo, a lo que está viviendo el centro de salud, Miguel Ángel, ¿cómo se vive ese día a día? Los profesionales hablan de saturación en algunos momentos y esperas de hasta tres horas, por ejemplo. Yo lo que creo es que al cerrarse Gamonal lo han derivado todo hacia San Agustín y entonces, claro que está más masificado. Antes no había problemas. Mientras estaba Gamonal, San Agustín y las urgencias, no había problemas. Ahora el problema está que todo ha ido a San Agustín. Bueno, en parte ha ido a LUBU. A nosotros nos llegaron a decir en Valladolid que desde que se había cerrado Gamonal que 78 personas habían desaparecido de ir todos los días a las urgencias, que habían desaparecido. Ahora de repente han aparecido 300 en San Agustín. O sea, que nos están engañando como a chinos, con los números que nos presentan uno y otro. Y el mayor problema de esto de las urgencias es que no han tenido en cuenta ningún otro espacio, solo han tenido el Divino Vallés. Por los médicos, por ciertos médicos, vamos a decir, y la consejería, que es la que ha provocado todo esto que tenemos ahora de las urgencias, lo ha provocado la consejería de Burgos. ¿Cómo has entrado a los diferentes colectivos que formáis parte de, al final, esta organización, esta plataforma? Podemos decir que la consejera se haya venido, por ejemplo, a reunirse con los profesionales, pero que hayáis tenido que ser vosotros los miembros de las asociaciones, los que hayáis tenido que ir a Valladolid a mostrar la preocupación de esa parte, de esa gran parte de la ciudadanía ante lo que está ocurriendo. Yo no sé si esto sienta mal, si se ve dentro de la lógica, lo digo porque, al final, los anuncios que se han realizado en contra de los planteamientos que esté realizando, sí que los ha hecho aquí en Burgos, pero para escuchar las propuestas de la plataforma ha habido que desplazarse. Sí, bueno, vamos a ver. Entre bomberos no se pisa en la manguera. Entonces, ellos realmente se han juntado aquí para ponerse de acuerdo, para salirse con la suya. Y se han olvidado del juramento hipocrático, más bien se han quedado con lo de hipócrita, que, entre otros, obliga a no llevar otro propósito que sea la salud de los enfermos y defender a ultranza la vida de las personas. Y jamás mercantilizar o politizar la medicina. Sabemos que en Castilla y León, por lo menos 50 médicos están dedicados a otras labores que no son medicina. Incluso la consejera de Sanidad, que es premio mundial en medicina familiar, está dedicada a la política y a temas administrativos. O sea, y el médico, el doctor que había antes, que llevaba al hospital de Burgos, ha estado tanto tiempo en el hospital llevando temas administrativos y de personal, que ahora cuando ha salido tiene que reciclarse porque ya se le ha olvidado hasta la composición de la aspirina. Entonces, quiero decir con esto que los médicos se tienen que dedicar a lo suyo y si quieren que reclamar mejores condiciones laborales o más sueldo o más personas, por ahí vayan, pero que no pongan a los enfermos como rehenes, agrupándonos como si fuéramos una masa para intentar evitar gastos que se llevan los políticos. Miguel Ángel, ¿cómo sienta el anuncio cuando lo realiza la consejera y dice, bueno, habíamos hablado de abril, pero finalmente lo vamos a hacer antes y nos vamos al Divino Valles? Dos veces en Valladolid. La primera vez no nos iba a recibir la consejera, Verónica, y nos derivaba a otra persona. Nosotros hemos ido dos veces a Valladolid y nos hemos pagado nosotros el viaje. Aquí en Burgos ha estado, yo creo que siete o ocho veces, reunido con médicos y más gente y ha estado aquí en Burgos y cuando fuimos nosotros no tenía tiempo para venir a Burgos. Entonces, nos sienta muy mal porque nos están tomando el pelo, porque de lo que hablamos nosotros en Valladolid, que en teoría se mantenía San Agustín y se iba a reabrir el de Gamonal, no en El Adioperlado, que se iba a reabrir en otro. Después ya aquí desde la consejería de Burgos es donde se ha forzado la situación para llevarnos a esto que cerrar Gamonal, que Gamonal, si no reunía los requisitos, tiene en otros sitios donde ponerlo. El único problema que tenemos aquí es que los médicos piden camas y cocina. Al final no puede pensar, Miguel Ángel. Bueno, es una cuestión económica porque para solucionar esa demanda que se cumpla la normativa, decían el otro día los sindicatos, aquellas deficiencias apreciadas por la inspección de trabajo hacen falta un poco de voluntad y no demasiado dinero, entiendo. No. En San Agustín lo tenían fácil porque tienen una planta vacía donde se podrían subir los archivos, hacer camas y cocina. Y no entiendo yo por qué guardias de 24 horas. En el hospital, las enfermeras y celadoras, cuando están de noche, hacen 10 horas. Yo entiendo en el hospital que puede haber una anestesista, cierta gente por un accidente, por una cosa, pero las que van a llevar al Divino Vallés, ¿por qué tienen que estar ahí durmiendo? Eso me dijo una de las delegadas que estaba aquí en Burgos, dijo que es que para cuando iríamos nosotros tendría que estar despierta. No, no. Yo he trabajado a tres turnos y yo dormía por el día. Lo que pasa es que aquí queremos cobrar las urgencias, que las cobran bien los médicos, y luego tener tres o cuatro días para dedicarnos a otro tipo de cosas. Sí, una de las propuestas que vamos a llevar nosotros es que dos médicos haciendo guardias de 24 horas son dos días. Esos mismos médicos haciendo guardias de 12 horas, harían también 12 horas un día, 12 horas otro día, y no tendrían por qué estar 24 horas al día allí, que eso, primero, fatiga. Falta de atención porque llegas a lo mejor y acabas de acostar. Luego, después, el índice de tensión que puede tener el médico, o la tensión que te puede dar, es diferente. Quiero decir que un médico tiene que estar activo en todo el tiempo porque su actividad depende muchas veces de la vida de la persona, o la vida de la persona depende de su actividad. Por lo tanto, creemos que los médicos debían estar una guardia de 12 horas porque 24 horas es inhumano. Entiendo que, claro, ahora de aquí decían que cobran 500 euros al día, y ha salido publicado, y en Aranda, 1000. Bueno, pues a lo mejor tiene que cobrar 250, pero no tiene por qué estar allí 24 horas y preparar una cama y una cocina. Yo he trabajado y nunca he pedido camas y cocinas porque realmente la empresa se adapta a que tú no tengas que hacer allí un servicio permanente, sino que está, y es posible. Por lo tanto, es una de las propuestas que vamos a llevar. Y otra es muy interesante, yo creo, es que dicen que faltan médicos por las jubilaciones. Bien, pues se podría proponer a la gente que se jubila algún incentivo, porque la gente que se jubila suele ser la más preparada, porque tiene una experiencia tremenda, enorme. Entonces, esa gente se podría hacer algún incentivo para que permanecieran por lo menos unas horas atendiendo al público hasta que se vaya cubriendo las plazas, que esas plazas realmente, si faltan, es por culpa de los políticos. Porque, por ejemplo, Tierra Comunera lleva unos 15 o 20 años pidiendo que se abra una facultad de medicina en Burgos, que la hubo en el Hospital de la Concillón. Nosotros hemos apoyado varias veces que se abriera ahí, no se ha hecho, ahora nos quejamos que faltan médicos. Pero vamos a ver, si hemos estado años, quinquenios, sin hacer nada, ahora nos quejamos. Bueno, pues no les hay de acuerdo, pero proponemos una relativa solución con los médicos que se jubilan, que para mí son los mejores por la experiencia. ¿Hay alguna fecha para un nuevo encuentro, alguna reunión? Lo digo porque, claro, algunas de las propuestas que estamos escuchando esta noche no las habíamos oído antes por vuestra parte. Yo no sé si esto ya se lo ha trasladado a la consejera, si tenéis pensado, de alguna forma, hacer llegar nuevas propuestas. Si no dais por cerrada esta lucha, ya vamos a hablar luego también de esa manifestación, porque el anuncio de la consejera hace que contemos los días para la apertura del Divino Valles. Sí, bueno, ellos es posible que abran el Divino Valles, pero realmente no lo abrirán con nosotros de rodillas. O sea, vamos a luchar porque se dé el servicio que pagamos los usuarios, los que hemos cotizado o los que estamos cotizando, porque da la casualidad de que se jubila uno y sigue cotizando con el dinero que antes ganó y cotizó, ahora vuelve a cotizar otra vez. O sea, quiero decir que seguimos en la brecha de la cotización, por lo tanto, quiero decir que vamos a exigir los servicios que necesitamos, que merecemos y que pagamos, porque hay que tener en cuenta que lo pagamos. Y no vamos a permitir que se envenene a la gente con falsas afirmaciones en cuanto a los servicios, en cuanto a las dotaciones y en cuanto a la proximidad, porque cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe la necesidad que hay de una urgencia. Y no es que sean los que viven en frente, que esas son tonterías que han dicho para ponernos en contra. Es decir, habrá gente que vive en frente, ¿cuántos? ¿150 personas? ¿O 150 familias? Pero hay gente en los centros de salud de Gamonal y de San Agustín, hay gente que vive a dos kilómetros, tres kilómetros, por ejemplo yo. O sea, quiero decir que eso es... Es que claro, lo quieren porque están a la puerta de casa. Falso. Eso es para envenenar. Yo lo que no entiendo es que Valladolid tiene cuatro puntos y les tiene este o este, no les tiene cerca de los dos hospitales que tiene Valladolid, les tiene repartidos. Nosotros nos parece muy bien que pongan el Divino Vallés. Además, perfecto, con seis camas y seis despachos. O sea, que van a tener seis camas los médicos, estarán contentos. Pero eso puede ser para San Pedro o para otro sitio. Nosotros seguimos manteniendo que estén en Gamonal y estén en San Agustín. Y nosotros con la consejera le pediremos una reunión, pero se la pediremos en Burgos. Mañana está, por cierto, en Burgos. Yo no sé si sabíais que estaba mañana la consejera en Burgos. A las cinco y media participa en una jornada, en un congreso en el Hotel Aba. Yo no sé si tenéis algún tipo de conocimiento o si pensáis que debe volver para esa reunión. Vamos a hacer un informe y vamos a pedir una nueva reunión. Porque, claro, es que cuando ha venido aquí, le han enseñado lo que le querían enseñarle los sindicalistas. Porque, claro, dentro de los médicos hay varias partidas. Quiero decir que hay algunos que realmente se preocupan menos de la medicina y más de otras cosas. Por lo tanto, queremos que la consejera de Sanidad y el vicepresidente, que ambos son médicos, queremos que sepa la postura de aquí. Y renunciamos totalmente a las afirmaciones que han hecho algunos. No, es que sois unas asociaciones que representáis a los vecinos. No, vamos a ver. El ayuntamiento, en pleno, ha hecho una propuesta a la Junta de Castilla y León para pedir que no se cierren los centros de salud. En pleno. Todos los grupos menos ciudadanos. Solamente ciudadanos que no se ha puesto. Que no se ha puesto. Todos han votado que sí. Y ciudadanos no se ha puesto. Por lo tanto, si hubiera un gobierno con esa mayoría, sería, vamos. El próximo jueves hay una cita importante en la ciudad. Día 20. Miguel Ángel, cuéntame qué es lo que se ha organizado para esa jornada. Pues vamos, estamos recogiendo firmas en contra de los cierres de Gamonal. Estamos recogiendo por internet y firmas en los bares y centro por todo San Agustín, por todo nuestro barrio y Gamonal están haciendo igual. Llevamos ahora unas 2.500 firmas o más. Y para el día 20 queremos hacer una manifestación que esperemos que todos los partidos políticos que han dicho, algunos sindicatos que también están de acuerdo con esto, se apoyen y que se vea que no es una cosa de solo... Parece que aquí hay solo unas asociaciones. De la zona de Gamonal y de la zona del sur, somos unas 20 asociaciones que estamos en contra. No es que sea una o dos asociaciones. Y yo creo que médicos incluso están en desacuerdo con esto. Porque yo creo que ahora al UBU ya se le está atascando. Si ya de por sí estaba atascado, ahora más. Y esperemos que el día 20, esperemos a más gente, si podemos, que la otra vez y que estemos allí para apoyar las urgencias. ¿A qué hora, Miguel Ángel, perdona que te interrumpa, de dónde va a salir, cuál va a ser el recorrido de esa manifestación? Salimos del CID a las 20 horas y llegaremos hasta la delegación del gobierno. Vamos, del gobierno de la Junta. Subiremos por la calle Victoria hasta llegar a la delegación. Yo quiero hacer una llamada a los ciudadanos porque en tertulias nos quejamos de que vaya a oírse, se lleva todo y no se lleva la catedral porque no tiene ruedas, es la frase de siempre. Pues ahora es el momento de luchar por lo nuestro. Se han llevado el banco de sangre y ahora sí quieren llevar la vida. Pues luchemos por la vida, luchemos por defender la vida principalmente de aquellos que más lo necesitan. Bueno, pues nos vamos a quedar... Yo lo que creo también es que yo estoy de acuerdo con todos los pueblos. Lo que están sufriendo los pueblos lo estamos sufriendo en Burgos. Y en los pueblos es peor porque son menos gente, más dispersa y eso que se va a apoyar al mundo rural es mentira. Bueno, igual que lo que nos han hecho en Burgos. Nos quedamos día 20, próximo jueves a las 8 de la tarde, desde la Plaza del Cid hasta la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la Glorieta de Bilbao. ¿Puedo decir una cosa ya? Lo último. Ahí estaremos. También un poco de tema. Para la próxima semana son las fiestas de San Pedro y San Felices. Invitamos a todo el que quiera ir a nuestro barrio a comer cecina que también la ponen en el barrio, tan buena como en San Pedro. Bueno, pues nos quedamos con la invitación porque no todos son noticias malas, también hay fiestas, ¿no? Eso, eso yo mamá. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de las fiestas, pero también de esa manifestación y de todo lo que está pasando con las urgencias. Gracias. Gracias a vosotros.